Este reportaje empieza de la siguiente manera, empieza diciendo que funcionarios estadounidenses pasaron años investigando acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo. Esto según registros de Estados Unidos y tres personas familiarizadas con el caso. Algo que aclaran desde el segundo párrafo de esta investigación es que esta investigación no ha sido reportada previamente, lo cual es muy importante para entender que aquí no estamos hablando de la misma de 2006, es decir, que esto no es lo mismo que publicó Propública, no es lo mismo que ya habíamos leído o habíamos escuchado. Además, que Estados Unidos no abrió la investigación de manera formal porque no quería investigar al líder de uno de los principales aliados de ese país. Además, que los esfuerzos, bueno, que lo que investigaron durante este tiempo los funcionarios de Estados Unidos no pudieron encontrar conexiones directas entre el presidente y las organizaciones criminales, que todo fue como por medio de personas cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero nunca directamente con él, lo cual también es muy importante que lo tengamos claro. Que las autoridades en Estados Unidos no quisieron comentar sobre esto. También es súper importante saber que en ningún momento este reportaje habla sobre la DEA en específico. No dice cuál era la instancia del gobierno de Estados Unidos que estaba investigando esto. Entonces también siempre lo manejan como los funcionarios, ¿no? Siempre dicen como los oficiales. Entonces no nos dicen exactamente quién supuestamente lo estaba investigando. También un punto muy importante es un párrafo que dice que la información obtenida por los funcionarios estadounidenses viene de informantes cuyas versiones pueden ser difíciles de corroborar y que a menudo terminan siendo incorrectas. Lo cual también ya habíamos escuchado en el reportaje de Propública, que había un testigo específico cuyo alias es Jennifer, que pues al final todo lo que decía terminaba como siendo difícil de comprobar. Entonces no lo dicen literalmente, no dicen que sea esta misma persona, pero bueno, es probable que sea igual este testigo protegido. Ahora, las acusaciones más, pues más, más fuertes dentro de este texto, además de lo que ya vimos de los cuatro millones de dólares, es que en 2018 un confidente cercano del presidente López Obrador se reunió con Ismael Elmayo Zambada antes de la victoria de López Obrador en 2018. Esto es importante, o sea, fue antes de que llegara a la presidencia. Hay que recordar que Elmayo Zambada no está preso, no ha sido detenido. Es uno, o creo que el único narcotraficante que nunca ha podido ser detenido. Y a pesar de esto, hace unos días la corte de distrito, una corte de distrito en Nueva York lo acusó de fabricación y distribución de fentanilo. Entonces, aunque no está preso, pues las autoridades estadounidenses lo tienen bastante, bastante en el radar. También nos dicen, bueno, lo de los Zetas, que el fundador de los Zetas o uno de los fundadores de los Zetas, pues intentó salir de prisión dándole cuatro millones de dólares al presidente López Obrador. También aseguran en esta investigación que hay videos de los hijos de López Obrador recogiendo este dinero, de los hijos del presidente López Obrador. Que, por cierto, esta fue una de las preguntas que envió Natalie Kittroev al presidente por medio del vocero de Jesús Ramírez y que el presidente, cuando la leyó en su conferencia, dijo que no. Simplemente dijo no, a ver, que muestren los videos. Esa fue su respuesta. También dice que los investigadores, y esta parte es muy importante, rastrearon pagos de operadores de los cárteles en México a intermediarios de López Obrador. Y que uno de estos pagos fue hecho en 2020, alrededor del tiempo o del momento en el que el presidente visitó a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán. Si no se acuerdan de eso, vamos a ver el video, porque lo recuperamos para ustedes. Bueno, y ahí justo escuchamos que dice el presidente, ya recibí tu carta. Y lo que dijo en ese entonces, y lo que también repitió hoy en la conferencia, porque este asunto de la visita a la mamá del Chapo, también se lo pregunta la periodista del New York Times en este cuestionario que envía a la vocería de la presidencia, lo que dice el presidente es que no fue a visitar a la mamá del Chapo. Él estaba ahí para inaugurar un camino y se reunió con la señora porque días antes le había mandado una carta porque su hija quería ir a visitar a Joaquín Guzmán, el Chapo, en la cárcel en Estados Unidos. Y bueno, como que no podía completar los trámites, entonces le estaba pidiendo ayuda al gobierno de México para que pues le ayudaran y pudiera ir a Estados Unidos a visitar a Joaquín Guzmán Loera. O sea, la hermana lo quería visitar y entonces la mamá como que intercedió para intentar ayudarla y el presidente dice que sí, que se lo dio a relaciones exteriores y que ya le ayudó. O sea, sí le ayudó a la mamá del Chapo, Guzmán. Y bueno, pero de hecho cuando contesta esto el presidente en su conferencia de hoy hasta se burla un poco, ¿no? Dice que, ay sí, ya parece que yo voy a ir nada más a reunirme con la mamá del Chapo. Bueno, la realidad es que hay este video y sí, saludó a la mamá del Chapo y después le explicó al país que, bueno, fue solamente para ayudarle a visitar, o sea, a que su hermana lo pudiera visitar. Esta es la explicación que da. El final de este reportaje dice que para Estados Unidos presentar cargos penales contra altos funcionarios extranjeros es una tarea rara y complicada y que construir un caso legal contra el presidente López Obrador sería particularmente desafiante. Y aquí viene una parte súper importante que también le preguntó Natalie Kittroev al presidente o a su vocero en este cuestionario que envió. Dice que la última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, al final los retiró después de que su arresto provocó una ruptura diplomática con México. En el texto publicado no dicen cuál fue este funcionario contra el que presentaron cargos, pero en el cuestionario que enviaron sí lo dicen. Y se refieren a Salvador Cienfuegos, que, si recuerdan también, hemos hablado cómo el presidente López Obrador exigió que Salvador Cienfuegos fuera puesto en libertad. Entonces, a esto se refiere el gobierno de Estados Unidos y también esto le preguntaba la periodista al presidente, ¿no? Si recordaba eso, si esta situación podría generar algo similar a lo que pasó cuando Cienfuegos fue detenido y todo esto. Entonces, esto es el reportaje en resumen. Les digo, es un reportaje, bueno, es un texto, una investigación bastante corta. Entonces, en realidad, no lleva mucho tiempo leerla y por eso la pudimos comentar tan rápido. Ahora, aquí hay una parte también que me parece que hay que discutir, hay que hablar, que es por qué la presidencia de la República, el gobierno de México, recibió este cuestionario de la periodista. Este reportaje está firmado por dos periodistas. No solamente es ella, pero ella envió el cuestionario. Pero, ¿por qué le enviaron este cuestionario al vocero de la presidencia? ¿Y cuál es este proceso? Bueno, generalmente, cuando estamos haciendo un reportaje, desde un medio periodístico, y sobre todo cuando se trata de un reportaje en el que decimos, esta instancia del gobierno hizo esto mal, ¿no? O hay pruebas de que a lo mejor, no sé, X funcionario hizo tal cosa. Como estamos mencionando a esa persona, pues, hay que pedir su versión, ¿no? Hay que preguntarle a esa persona o a esa dependencia, oye, pues, a ver, tenemos esto, ¿no? Lo vamos a publicar tal día, y antes de publicarlo, queremos saber cuál es tu respuesta. Porque, obviamente, pues, tampoco podemos salir y publicar así, nada más, sin consultar a la persona, sobre todo si la estamos acusando. Entonces, lo que hacemos los medios de comunicación, y, por supuesto, lo que hace The New York Times, es que o intentamos entrevistar a esa persona, o a esa dependencia, un representante de la dependencia, o cualquiera que sea la persona con la que podamos hablar, o en el peor de los casos, porque, por supuesto, pues, siempre preferiríamos hablar con la persona, en el peor de los casos, enviamos el cuestionario, ¿no? Y les explicamos igual la situación, y les decimos, OK, las preguntas que tengo para ti son estas, y, bueno, lo voy a publicar tal día, el día límite, y la hora límite para recibir tu respuesta es este, y espero que me lo envíes para, pues, introducir, ¿no? Y agregar tus respuestas en mi reportaje, ¿no? En mi texto, en mi investigación, lo que sea. Entonces, les cuento esto para que sepan por qué el gobierno de México recibió este documento, porque es un proceso estándar, o sea, es un proceso que se sigue siempre en las investigaciones periodísticas. A veces, la gente no responde, la dependencia no responde, y entonces dices, bueno, yo los contacté, y no tuve respuesta, y nada más. Esto fue lo que sucedió ayer. Ayer, Natalie Kitraif envió este cuestionario, ¿no? Envió el correo con las preguntas, y dijo, tienen hasta hoy a las 5 de la tarde para enviarme sus respuestas. Lo que tendría que pasar en este proceso, o sea, el proceso lo que dicta es que entonces la dependencia contesta, y te responde cada una de las preguntas, o te dice, ¿sabes qué? Pues, no tengo nada que comentar sobre esto, o no te contesta. Entonces, si no te contesta, pones que no te contestó. Si recibes las respuestas, pues, incluyes esto en tu reportaje. Pero aquí lo que hizo el gobierno de México fue una tercera opción que no está dentro de este protocolo, porque, por supuesto, otra opción no es, ah, bueno, hago en mi conferencia que ven millones de personas, expongo lo que me mandó la periodista. Esta no es una manera de contestar a este requerimiento de información o de tu versión sobre lo que va a publicar un periodista. O sea, eso no se hace, no es el protocolo. Pero además de que el presidente, pues, expuso toda la carta en su conferencia matutina, también expuso el teléfono que dejó esta periodista para ser contactada en caso de que quisieran hablar con ella. Vamos a ver cómo lo hizo el presidente en su conferencia matutina. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números, 5547. Obviamente vamos a cortarlo ahí porque no vamos aquí a reproducir otra vez el teléfono. Pero si se lo estaban preguntando, esto es ilegal. Es un dato personal que no debe ser publicado, sobre todo en un en una plataforma que ven miles de personas como es la conferencia matutina. Y yo, o sea, esto no es algo que yo crea, no que es ilegal. De hecho, el INAI ya ya dio a conocer que va a empezar una investigación para determinar si la presidencia de la república incurrió en un delito o de alguna manera vulneró los datos personales de esta periodista. Este es el comunicado del INAI que publicó hace unas horas donde está diciendo que va a hacer esto. Y bueno, lo que demuestra que no es solamente que yo piense que esto está totalmente fuera de lugar y que está de hecho violando la ley, sino que efectivamente así es. Recordemos que la presidencia de la república es un sujeto obligado. Esto quiere decir que tiene obligación vaya la redundancia de cuidar los datos personales de quienes ponen en sus manos alguna información delicada, alguna información personal. Entonces, al publicarla de esta manera, por supuesto que está cayendo por lo menos en una falta la presidencia de la república. Y bueno, dependiendo de lo que determina esta investigación del INAI, pues se podrían aplicar sanciones contra quien resulte responsable de esto. Y por cierto, en esta ocasión, o sea, esto lo ha hecho el presidente constantemente en sus conferencias. Expuso datos fiscales de Xochitl Galvez, expuso datos bancarios, si no mal recuerdo, de Carlos Loret de Mola. Y estas no son equivocaciones. O sea, lo que llega a esa conferencia no es algo que en ese momento el presidente pone ahí porque se le ocurrió. O sea, es material que tiene que estar preparado desde antes y que no materializa así como de la nada el presidente. Entonces, hay un proceso de decisión antes. Y esto sí es mi opinión. Esto es para intimidar a las personas de las que está exponiendo información pública ahí. No, yo no creo que haya otra lectura de esto que hace el presidente. O sea, lo hace para, pues, para demostrar que tiene el poder de hacer eso y que lo va a hacer cuando hagan algo los periodistas o sus opositores, como ellos les llama, que no le parezca bien. Además de esto que publicó el INAI, el New York Times también respondió. Vamos a ver este comunicado que publicaron en donde dice que esta es una táctica preocupante. O sea, todo lo que hizo el presidente en su conferencia de dar a conocer el teléfono, de exponer así las preguntas, de decidir contestar así el cuestionario. Dice el diario que es una práctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre. Esto es lo que dice el diario. Y tenemos también la postura de otro periodista, de Jorge Ramos, que dice que esto es precisamente lo que le hizo el presidente Trump hace unos años, que también expuso su su número telefónico. Jorge Ramos dice que obviamente empezó a recibir muchísimo acoso, que es justo lo que dice por acá Roberto, que para que lo intimiden sus seguidores. Este, pues sí, también es para intimidación, no? Y para que reciban pues este tipo de acoso telefónico. No sabemos qué hizo la periodista. A lo mejor ya dio de baja el número o tal vez era el número de la oficina, pero de cualquier manera no hay por qué exponer los datos de esa manera. Jorge Ramos también dice que es particularmente importante, no, perdón, preocupante en México, que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y siempre que decimos esto, siempre, siempre tenemos los comentarios de no, no es cierto. Mira, ahí estás tú hablando. No, no hay peligro. A ver, durante este sexenio han sido asesinados 42 periodistas en México solamente durante este sexenio y desde dos mil, el número es de ciento sesenta y tres de acuerdo con Amnistía Internacional ciento sesenta y tres desde el año dos mil y solamente en este sexenio 42 periodistas asesinados. Entonces díganme ustedes si esto no es particularmente peligroso para quienes ejercen el oficio de periodistas en este país y ahora no ahora no solamente mexicanos, sino también corresponsales que eso sí hay que decirlo, seguramente tienen los medios para dejar el país en el momento que quieran. A diferencia de periodistas locales, hace una semana veíamos el caso de un periodista en Guerrero que habían intentado matar. Ese periodista, por supuesto, no tiene los recursos como seguramente los tiene el New York Times para salir del país en el momento que quiera. Espero que ese periodista ya haya logrado salir porque, o sea, iban a matarlo. La intención era matarlo y no lo lograron. Pero bueno, regresando al reportaje, ¿no? Al reportaje de The New York Times, pues esto es todo lo que dice. Esta fue la reacción del presidente López Obrador. Por cierto, todas las preguntas que las leyó en su conferencia matutina, si quieren ver ese fragmento, por favor, búsquenlo porque es bastante tiempo en el que pasa leyendo las preguntas y creo que tenemos otras cosas de qué hablar acá. Entonces, no lo vamos a pasar. Pero todas esas preguntas que leyó el presidente, de todo eso se escribió en el artículo final. O sea, todo eso está redactado en lo que publicó horas después de New York Times. Entonces, lo que estaba haciendo la periodista, pues era preguntarle al presidente qué pasaba con todo, todo esto que se estaba diciendo, ¿no? Y al final creo que lo que nos tiene que quedar muy claro es que sí, este diario no nos está diciendo que efectivamente esto pasó. O sea, no, tampoco nos está poniendo un video de López Obrador o de sus hijos recibiendo este dinero. No, solamente dicen que existen, o sea, que los testigos en este caso dicen que existen videos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero, pero tampoco los publican, ¿no? Las fuentes son anónimas. Nunca se menciona el nombre de las tres fuentes que dicen que tienen y probablemente esto es por seguridad de esas personas porque estamos hablando de que están acusando al actual presidente de recibir dinero de grupos del narcotráfico. Pocas cosas en esta vida deben ser más peligrosas que hablar sobre esa situación. Entonces, pues evidentemente son fuentes anónimas y el punto de todo este reportaje no es decir yo tengo las pruebas de que el presidente o sus allegados recibieron dinero del narco. No, lo que este reportaje nos está diciendo es funcionarios estadounidenses empezaron a investigar esto y al final decidieron, o sea, el gobierno decidió no abrir una investigación formal porque no querían arruinar la relación diplomática con México. Eso es lo que está diciendo esta investigación del diario estadounidense. Entonces, efectivamente, no, no están afirmando que hayan recibido este dinero, no están afirmando que López Obrador tenga estos nexos probados con el narcotráfico. No, simplemente que Estados Unidos decidió no seguir adelante con la investigación para pues no echar a perder esta relación. Gracias por ver el video.